... Alcalde, Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, señor Don Francisco Linares García, señora del doctor Don Pedro Eustaquio Pérez García, la señora Doña Marisela Lapido, miembros de la Corporación Municipal que nos acompaña, hijos, familiares y amigos de Don Pedro Eustaquio, un saludo también especial a la señora Doña Berta Pérez, hoy como familiar de Don Pedro Eustaquio Pérez y Vicepresidenta en el excelentísimo Ayuntamiento del... Perdón, en el excelentísimo Cabildo de Tenerife, muchas gracias por acompañarnos, y miembros de la Corporación Chicho y Memoria, y un saludo afectuoso a los diferentes colectivos que se suman a este reconocimiento público. Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos, bienvenidas, a este acto de rotulación institucional del pasaje doctor Don Pedro Eustaquio Pérez García. Hoy se rinde homenaje a alguien que fue mucho más que un gran otorrino. Hoy rotulamos este pasaje peatonal que tantas veces recorrió el doctor Don Pedro Eustaquio para mantener viva su memoria para siempre. Don Pedro Eustaquio, conocido por sus amigos y familiares simplemente como Chicho, nació el 20 de junio de 1949 en la Villa de la Orotava, y tuvo aquí su consulta como médico especialista en este mismo municipio, donde fue un profesional muy respetado y querido, con una trayectoria muy polifacética que le llevó a destacar en la música, la empresa, el deporte, la cultura, y una de nuestras tradiciones más villeras, el alfombrismo con flores. Hoy rendimos homenaje a este ilustre villero, y para continuar este acto tiene la palabra un amigo y miembro de la Comisión Gestora Chicho y Memoria. Turno de palabra para el señor Don Cayetano Mejía. A ver si puedo. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Comisión Gestora, Chicho y Memoria. Queremos agradecer al justísimo señor alcalde y a todos los miembros de la Corporación Municipal el que hayan aprobado por unanimidad la petición que en su día realizamos al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava para que una calle del municipio se la denominara doctor Perustario Pérez García. En el escrito en representación de toda la Comisión presentamos y si doy eso, razonábamos los méritos que considerábamos que nuestro señorado y querido doctor Chicho reunía para hacerse acreedor de esta denominación, que a nuestro juicio eran muchos y muy justificados. Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento infinito a la Corporación por haber acogido y tenido en consideración dichos méritos. El porqué de este pasaje. Nosotros solo queríamos que su memoria y su recuerdo permaneciera siempre en este, su municipio de nacimiento, al que dedicó su vida familiar y profesional y a la que tanto amó y ensalzó. No nos importaba ni qué calle ni en qué lugar del municipio. Juan Felipe Hernández, su compañero del alma, desde su juventud y compañero con su guitarra de tantas y tantas canciones, nos recordó una bonita anécdota. Nos contó en una de las reuniones que cuando salían del Bar Parada o después del Venecia, le decía Chicho a Juan Felipe, vamos a subir por aquí y cantamos la flor de la canela, porque vamos a subir del puente a la Alameda. Esta propuesta de Juan Felipe la aceptamos todos entusiasmados y así la trasladamos al ayuntamiento que aceptó. No nos preocupaba que este pasaje, más que calle, no figure en las direcciones de correo ni en otros lugares. Ya sabíamos que aquí no hay ningún portal ni ninguna vivienda, pero nos bastaba con que aquí estuviera para siempre el nombre del doctor Berustáquio Pérez García. Sería desagradecido no citar aquí y expresarle nuestro profundo agradecimiento a todas las entidades que se adhirieron a nuestra propuesta y a sus miembros y a sus juntas directivas. A la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, con la que tanto colaboró en sus conferencias y presentaciones. A la Unión Deportiva Orotava, a la que tantos partidos fue sin cobrar una peseta y a tantos jugadores atendía en el campo y después en su consulta. A la Federación Canaria de Boxeo, que su amigo de la infancia Toño Mora, que fue en su día el mejor deportista de la villa como boxeador, le pidió que fuera a los combates como médico. Al club de baloncesto San Isidro, que tantos años dirigió como presidente. A la Asociación de Alfombistas de la Rotava, como realizador y diseñador de una alfombra durante tantos años en la fiesta. A la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, MAC, que también presidió tantos años. A la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, a la que pertenecía, y a la comunidad salesiana. Al Liceo de Tauro, a la que también pertenecía. A todos ellos reiteramos nuestro agradecimiento por haberse adherido a esta petición. También quiero agradecer a todos estos amigos que han venido desde Padrón, desde Málaga, desde Palma de Mallorca, y han cruzado el Atlántico para estar aquí hoy. Hoy, los miembros de la Comisión nos sentimos orgullosos de leer aquí, y para siempre, pasaje del doctor Perustaquio Pérez García. Gracias a todos. En este emocionante día y en esta emocionante tarde, vamos a continuar y a proceder en este instante al acto oficial de rotulación institucional por parte del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, de este pasaje público que desde el día de hoy llevará el nombre de pasaje doctor Don Pedro Eustaquio Pérez, y para lo cual se hará lectura del acuerdo plenario certificado por la Secretaria General de este excelentísimo Ayuntamiento. Acuerdo plenario que dice así. Adela Díaz Morales, en calidad de Secretaria General, el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo en forma extractada. Rotulación del pasaje doctor Don Pedro Eustaquio Pérez García. Visto el expediente instruido como consecuencia de la solicitud formulada por Don Isidro Sánchez y Don Cayetano Mejía, ambos exconsejales del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, en 1979, en representación del colectivo Amigos de Chicho, para someter a consideración la propuesta de distinción al doctor Don Pedro Eustaquio Pérez García, por parte del Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, dando su nombre al paseo municipal que va desde el puente del escultor Esteves hasta la Alameda de la Plaza de la Constitución, para lo cual se aportan unas notas biográficas del doctor Pérez García, así como adhesión a la propuesta de otras entidades e instituciones. Esas notas biográficas del doctor Pedro Eustaquio Pérez García podemos destacar en su proyección profesional que fue licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, la especialidad de Otorrino por la Universidad de La Laguna y tenía despachos en la Rotava, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. En su proyección social fue accionista de la Venta Nueva, en la Rotava, presidente de la Mutua MAC entre 1992 y 2010, y además hijo adoptivo del municipio de Padrón, en Galicia, en el año 2007. En su proyección cultural destaca nuestra más bonita tradición al ser alfombrista de la Villa de la Rotava, además concertista de guitarra en Canarias, Europa y en América. Director del grupo musical Kinewa, tiene un trabajo discográfico cerca del mar, y estudioso del bolero en Canarias y en América. Además destacó también en la proyección deportiva en diferentes categorías y en diferentes modalidades. En baloncesto fue presidente del club de baloncesto San Isidro, la Orotava. En fútbol fue jugador del veterano Villa Orotava. Y en boxeo ejerció el servicio médico de la Federación Tenerfeña. Así como las adhesiones a la propuesta del colectivo Amigos de Chicho para nombrar al paseo que va desde el puente Escultores Tevez hasta la Alameda en la Plaza de la Constitución, como pasaje doctor Pedro Eustaquio Pérez, en base a su proyección profesional, social, cultural y deportiva vinculada en el municipio de la Villa de la Orotava. Dichos colectivos que se suman a esta rotulación son los siguientes. Liceo de Tauro de la Orotava, Asociación Cultural Humboldt de Canarias, la Mutua de Accidentes de Canarias, MAC, la Unión Deportiva Orotava, el Club Baloncesto San Isidro de la Orotava, la Federación Tenerfeña de Boxeo, la Asociación de Fombristas de la Villa de la Orotava, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de la Orotava y la Comunidad Salesiana de Tenerife. Evacuado el perceptivo dictamen por la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Patrimonio Cultural en sesión celebrada el día 19 de 2022. El Pleno, por unanimidad de los miembros presentes y por tanto, con el cuórum que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta formulada por el colectivo Amigos de Chicho para distinguir al doctor Pedro Eustaquio Pérez García dando su nombre al pasaje municipal que va desde el puente del escultor Esteves hasta la Alameda de la Plaza de la Constitución. Para que coste y surta sus efectos, se expide la presente orden con el visto bueno del señor alcalde en la Villa de la Orotava a 1 de abril de 2022. Procedemos a continuación por parte del señor don Francisco Linares, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y acompañado por la señora doña Marisela Lapido, la señora de don Pedro Eustaquio Pérez, se proceda al descubrimiento de la placa del que desde este momento pasa a ser el pasaje doctor don Pedro Eustaquio Pérez. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes, familiares, conocidos y amigos. Gracias a todos los de aquí y los que han querido venir desde otros lugares, como Galicia. Sabíamos que se iba a congregar mucha gente, pero siempre sorprende ver lo conocido y querido que era nuestro padre. Hoy, homenajeado, o como diría él, ojomeneado. También queremos dar las gracias a los amigos y familiares integrados en la Comisión Chiche y Memoria y a los miembros de la Corporación Municipal que han hecho posible que se pueda desarrollar el conjunto de eventos de hoy dentro de este bonito homenaje. Hace ya un año que partió y los familiares nos sentimos orgullosos y agradecidos por este reconocimiento, pues de alguna forma recoge lo que la vida de nuestro padre aportó a la Orotava. Contribuciones constantes en el tiempo que abarcaron muchos campos. El deporte con el Club Aloncesto San Isidro o el Veterano Villa Orotava. La música con su grupo Quinegua, las parrandas o la organización de conciertos. Las tradiciones con la alfombra que lleva su nombre. El folclore con su implicación y participación en las fiestas. La pintura con una multitud de cuadros en carboncillo. Los eventos benéficos, la gastronomía y la medicina. Con su consulta, donde tantos y tantos, no solo de la villa, sino de toda la isla, acudían por su cercanía y buen hacer. Y donde eran recibidos en un ambiente de bolero y buen humor. Estos son solo ejemplos a grandes rasgos, pues su implicación en la vida social, cultural y económica de la Orotava fue inmensa. Además, nos sentimos agradecidos por la elección de este lugar privilegiado, tan especial y emblemático, cerca de la casa familiar y cerca de numerosos lugares muy importantes para él y para todos los orotavenses. Bonito lugar en el que quedará para siempre el recuerdo de todos los que le conocimos. En definitiva, este reconocimiento y el hecho de que tantas personas se hayan involucrado para que esto sea posible, demuestra una vez más que la simpatía, la genialidad, la generosidad y el carisma de Chicho lo hicieran una persona querida por todos. Finalmente, y recogiendo un párrafo de nuestro fragmento en su libro, hoy nos gustaría recordarle con cariño, orgullo y alegría, porque al final, él vivió la vida a su manera y como quiso, siendo feliz y haciéndonos a todos muy felices. Sin más, solo nos queda decir que esperamos que junto con nosotros todos nos sintamos reconfortados de poder recordarlo por aquí feliz, cantando desde el puente a la Alameda. Muchas gracias. Francamente, cuando venía caminando y vi la multitud, dije, qué querido era Chicho, porque no es usual, no es corriente que rotulando una calle para alguien se reúna tanta gente, además con un arcoíris tan grande como el que se encuentra hoy. Cuando hace unos cuantos meses se acercaron dos grandes amigos en nombre de mucha gente a plantearme la posibilidad de que Chicho tuviera una calle, en este caso, este pasaje, la respuesta fue hizo falta. La corporación va a apoyar esto unánimemente. De hecho, fíjense que el acuerdo es del 25 de enero y hoy es uno de abril. Quiero decir, ha sido en un tiempo récord. Me he alegrado un montón de ver a su esposa hoy aquí, porque Marisela y yo compartimos aulas y compartimos clases hace muchos años atrás. Y cuando yo era muy joven, hace treinta y pico años atrás, la sustituí a veces en algunas clases que tenía ella el gesto de poderme dar. Y siempre fue una maestra íntegra, una educadora íntegra, y me alegro mucho de verte hoy aquí. Me alegro ver a sus tres hijos, de los cuales pues tuve la suerte a dos de ellos de poderles dar clase. Qué bonito antes cuando nos dimos ese abrazo y me dijiste cuánto tiempo sin más, no, Francisco. Y qué palabras tan bonitas ha leído el más joven de ellos, David. Entrañable, certera y ajustada al personaje que he hecho. Nos alegramos mucho que Berta Pérez, no en calidad de política, Berta está hoy en calidad de villera y de familia. Y hace mucho tiempo me dijo, cuente conmigo, ¿eh?, que yo voy a estar. Y aunque los jóvenes hemos estado afectados por ese COVID que nos ha tenido a todos, pero bueno, Berta está hoy aquí también y nos alegramos mucho, Berta, porque al margen de las vicisitudes políticas, eres villera por encima de cualquier cosa. Nos alegramos mucho también que, como antes dije, una representación muy amplia de todos los sectores, de todos los palos que tocó Chicho durante tantos años. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos con él, uno como médico. Yo creo que han habido dos médicos que podemos darle en esta vía el título de médico de los pobres. Don Ventura, por un lado, y Chicho, por otro. No recuerdo que Chicho dejara de atender nunca a nadie, sea quien fuera, a la hora que fuera, con la amabilidad exquisita que emanaba por los cuatro costados. Recordamos todos su actividad en el deporte también, que fue importante. En el San Isidro jugó un papel fundamental, en una etapa muy complicada, donde nadie quería asumir la responsabilidad de estar al frente del club y él dio el paso. Por supuesto, el folclore, las alfombras y la música. Muchas conversaciones tuve como concejal responsable de cultura con él, por eso que tanto amaba que era el bolero y la música. ¿Cuántas veces vino a plantearme con esta frase? Paco, vamos a traer a los tres reyes, que para él eran auténticos ídolos. Y se organizaron magníficos conciertos en el liceo unos cuantos, en el teatro Poverotro, y siempre emanaba entusiasmo, gana y bondad. No es nada de extrañar que nos hayamos dado cita en esta tarde noche, en este lugar tan emblemático. Y que tengo que reconocer a Cayetano y a ti, Isidoro, que nunca se nos hubiera ocurrido darle nombre a este pasaje. Mira que es un lugar de paso continuo, donde todos y todas, cada día, subimos, bajamos. Y como bien alguien dijo antes, pues une dos puntos claves. La calle del escultor Esteve, que es el puente, y la plaza de la Alameda, que permítanme ustedes, que desde que se puso ese kiosco en 1916, ahí es la plaza del kiosco, conocido por todos también. E incluso por la plaza de Anita, que estuvo más de 50 años aquí atrás también. Por lo tanto, qué inteligente es la sociedad civil, cuando a la clase política, sea quien esté, nos hacen propuestas inteligentes. No solamente en el nombre y en el concepto, es que han acertado hasta en el sitio. Porque qué mejor que este pasaje de continuo tránsito, de personas mayores, de jóvenes, en este lugar que es donde se celebran todas las ferias, y eventos, y donde dentro de no mucho tiempo se hará una reforma de toda esta parte. Se colocará un auditorio al aire libre en esta parte. Y eso va a reforzar todavía el rótulo de Pedro Eustaquio Pérez García. Porque esto va a ser un núcleo más neurálgico todavía que el que actualmente es. Por lo tanto, a cierto pleno. Aquí veo a mucha gente que viéndole a sus ojos, y me voy a fijar en dos, en Juan Felipe por un lado, y en Arbelo que está aquí. Y emanan sentimientos, emanan el corazón, y emanan la amabilidad y las gracias que tenemos que darle a que gracias a Dios, pese al mundo como está, pese a todo lo que pasa, siguen habiendo chichos. Siguen habiendo chichos. Gente que da todo y no pide nada. Gente que le toca en la puerta y siempre abre. Gente que le dice si puedo contar con ellos y siempre te dice sí. A los jóvenes que hay aquí, que los hay también, algunos que sirvan como ejemplo, personas que sientan cátedra, como es Chicho. Esto que está hoy pasando no es casual. Esto es fruto de un reconocimiento justo que su villa, que su pueblo, que este norte, que Tenerife, que muchas comunidades autónomas representadas hoy aquí, le hacen a una persona que aparte de todo lo que hemos antes dicho, era un buen hombre, una buena persona, un ser para que sirva de catálogo, de ejemplo, de generaciones futuras que vengan atrás. Hoy hay una representación muy importante de la MAC, también donde el señor director Javier Ortiz, que está aquí también, representa todo el trabajo inmenso que hizo en la MAC durante tantos años. Es difícil encontrar, se lo digo a usted, a una persona que haya tocado tantos palos durante una vida muy complicada y todo bien hecho, con entrega, con ilusión, con ganas y una cosa y una cualidad que tenía Chicho también, era un hombre leal, leal a su pueblo, leal a su tierra, a sus amigos, a su familia y a sus principios. Y la lealtad que está en desuso hay que ponerla en valor también en personas como Chicho. A mí no me queda, a mí no me queda y sé que hablo en nombre de las compañeras y los compañeros de la corporación que está entera hoy aquí, sino darle las gracias a los instructores del expediente este, porque nosotros lo único que hemos hecho es institucionalizar la buena idea que han tenido ustedes. Y desde luego nos sentiremos orgullosos, todos y todas, estando en la política, no estando, estando jubilados, no estando, siendo mayor, siendo jóvenes, que cuando subamos o se baje por este paseo y este pasaje, miremos y le damos doctor don Pedro Eustac Pérez García. Chicho, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.